Música Bueno, de acá estamos recorriendo todo lo que es Santa Rosa, viendo a los donantes, visitándolos, y de acá lo vamos en, bueno, más conocido como un lobo, de ahí bajamos para abajo, para el joven Miguel, de ahí lo bajamos en la señora Lucila, de ahí la casa de Calín, ahí muere, de ahí a la loza deportiva que lo vamos a vacilar, y de ahí a la comelona. Música Está bonito, no sé, yo lo veo bonito, la gente no sé, qué pensarán la gente, pero yo lo veo bonito, ha salido mejor lo que yo pensaba. Bueno, la misa está bonita, la misa ha sido a las 12 del día, pero el padre ha llegado a 2 y 10, los tres son Miguelitos con el de acá y del puerto que son dos, son tres, que hemos estado reunidos ahí y ha estado bien bonito. Música Estoy agradecido que me han venido a visitar, a todas las personas, muchas gracias, muy agradecido que han venido a visitarme, nosotros somos los primeros que trajimos. Ustedes nos trajeron, creo que una señora Dana, ¿no? Su hija. ¿Es su hija? Sí, es mi hija. Ay, ya. ¿Qué familia son ustedes? ¿Cómo? ¿Qué familia son? Salvador. Manuel Salvador Romano Rodríguez. Muchas gracias, Dios se lo pague, que el otro año me encuentre acá. Sí, sí lo hemos encontrado, no se preocupe. Ahora nos trasladamos al centro poblado Trinidad, en donde la imagen del santo arcángel recorría las casas de los donantes. En estos momentos estamos haciendo el recorrido de San Miguel Arcángel, como usted ve, por las calles principales del Trinidad 1. El año pasado recogimos el cargo de parte de la promotora que estaba el año pasado, creo que es la señorita Padilla. Y, bueno, como usted ve, estamos acá con todos los vecinos, con todos los donantes, armoniosamente, acompañando a San Miguel Arcángel. ¿Qué le diría usted a sus donantes, sus amigos que le han acompañado en esta ocasión? Le diría que estemos más unidos, que San Miguel lo quiere mucha pompa, que estemos unidos todos en armonía, con todos los vecinos, sin estar discutiendo ni peleando. Que todo el pueblo esté unido por San Miguel Arcángel. Es 29 de septiembre y en Trinidad 1 también se celebra al santo patrón, a San Miguel Arcángel, donde, pues, también hacen el recorrido a cada una de las casas de los donantes, para así llegar a todos los feligreses. Ya era 29 de septiembre, 2 de la tarde, y la fiesta apenas está por la mitad. Pues el príncipe de las milicias celestiales congrega devotos de todas las zonas y hasta de otros credos. Bueno, he tomado la mayor remunería en el año 2010. Mire, yo soy de Lima, soy un turista nacional, por el precio de mi esposa, hemos tomado el cargo el año pasado, bueno, porque le diría es un santo muy bendito, muy milagroso. Yo más bien pensaba que cuando tomé la mayor remunería que todo era cuestión de fe. Y gracias también a los fieles devotos que de una u otra manera se han puesto la camiseta de San Miguelito, pues, ha sido un éxito todo esto. Otro de los sectores con gran peregrinaje costumbrista es la festividad de San Miguel Arcángel, en la zona del cascajo del puerto de Chancay. Estoy de la comisión de fiesta de San Miguel Arcángel, del puerto de Chancay, en el 2010. Explíqueme por qué el de esa capa blanca que me ha llamado la atención. La capa blanca es la cuadrilla que nosotros conformamos de San Miguel, del año 2010, ¿no? Es una donación de la señora Jaramillo, de Peraluido. El año pasado tuvimos una comisión que fueron 10 personas, pero en este año, de repente, por X motivo, no sé, o sea, las personas que conformaban la comisión de fiesta, de repente no han podido. Y un grupo, no sé, yo con mi esposa y una señora, la señora Rusi Chacay, por decirlo así, y otras personas. De poco hemos podido colaborar y pedir una donación y de esa manera hemos estado haciendo esta fiesta. El día de hoy, ¿qué se llevaba a cabo? El día de hoy es el día central. Tenemos la corrida, no, perdón. Hoy día tenemos el baile de la noche, con son calientes, le invitamos a todo el pueblo a ver si viene a colaborar y a disfrutar de este baile. El día de mañana tenemos la corrida de cinta, tenemos una con la señora Paca Mori, Giovanna Mori, perdón. Es una carrera de cinta con caballos. Y así mismo hay una sorpresa que va a ser este, lo que es este baile de marinera con caballos. Es una sorpresa porque otros años no se han dado. Y así mismo también tenemos lo que es salla, ha sido dado por mi hijo, Juliáncito Arellán. También ha sido una sorpresa, esperamos que para el otro año sea algo mejor. ¿Algo que quiere decir usted de la congregación de Chancayana? Que vengan y disfruten, puede, la fiesta, que nosotros no hacemos la fiesta para el pueblo. Es para ellos la fiesta y una llamada de atención también para las personas que se han comprometido y no han podido llegar a su contribución. No han cumplido con nosotros, toda vez que en el programa hay muchos nombres que han salido. Y no han dado. Y lamentablemente no han dado. Falta de respeto a la imagen, falta de lealtad. Y así mismo las personas pensarán tal vez que esto acá no, todo han cumplido, ¿no? Pero que no sean indiferentes pues con nosotros y con el santo. Esta venerada imagen del santo color naranja recorre las zonas del puerto Cascajo y Santa Rosa. En agradecimiento a los devotos. Miguel significa ¿Quién como Dios? Y lo que yo pienso es que ¿Quién como ellos que tienen tanta resistencia para poder bailar y tomar? Hacemos un pequeño viaje y llegamos al centro poblado César Vallejo. En donde se hallaba San Miguel Arcángel de Villa Progreso. En donde sus mayordomos explican el desarrollo de la festividad. Con amor y devoción al santo patrón de acá de Villa Progreso. ¿En qué ha transcurrido su fiesta? ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, no ha habido ningún percance, todo ha sido bonito. ¡Gracias! 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 Gracias.